Muchos hombres han perdido buenas mujeres, mujeres que verdaderamente valían la pena, mujeres que con esos hombres eran incondicionales, simplemente por estar detrás de una falda, por estar detrás de algo pasajero. Muchos de esos hombres llegan a un momento que se dan cuenta de que se equivocaron, cometieron un error, perdieron algo valioso verdaderamente por una pendejada. Y algunos de ellos han tenido el valor de regresar hacia atrás y pedir perdón y tratar de ver si pueden recuperar su relación. Algunos de ellos han fracasado en el intento y otros han tenido suerte, han logrado reconquistar esa mujer. Y lo mismo ha pasado con muchas mujeres que tenían un hombre que verdaderamente valía la pena, un hombre que era incondicional con ellas, un hombre que estaba dispuesto a luchar hombro con hombro con esa mujer para los dos echar hacia adelante. Ah, pero por el comentario de una amiga que le dijo tú te mereces algo mejor o porque un muchacho más joven, más bonito, más atractivo comenzó a calentarle el oído porque ya el esposo como llega cansado del trabajo, ya ha descuidado un poco, eso pasa con muchas relaciones, tanto el hombre como la mujer nos descuidamos un poco o por creer, ah, fulano tiene más dinero que mi pareja, me puede dar una vida mejor, abandonan su relación. Y más adelante se dan cuenta que todas esas cosas que le prometieron eran simplemente fábulas, era porque ese hombre quería algo con ella en un momento ya después que se sació, ya bye bye Charlie, han querido regresar hacia atrás. Al igual que los hombres de mi planteamiento anterior han tenido éxitos, han logrado reconquistar a su pareja, algunas otras no y se pasan la vida lamentando, la vida, la vida es media complicada y con esto no es que te quiero decir que te conformes con cualquier cosa, no, para nada, pero pon en una balanza las cosas siempre antes de tomar una decisión, verdaderamente esto me conviene, que estoy dejando atrás por lo que voy a obtener supuestamente, porque muchas veces las relaciones ni siquiera están perdidas, simplemente que no estamos dando el todo los dos y ni siquiera estamos teniendo una buena comunicación, la mayoría de las cosas se resuelven con una buena comunicación y buscando ayuda, no tiren sus relaciones a la borda porque una amiga le dijo, porque un amigo le dijo por una faldita, por un muchachito nuevo, por alguien que está aparentando tener mucho dinero, o porque una influencer dijo que si tu pareja no hace aquello, no hace allá, es porque no te quieren. Recuerden que no todas las personas aman de la misma manera, ni a todas las personas nos gusta ser amado de la misma manera. Vamos a comprender un poco más y a dejar de entender que las cosas tienen que ser lineal. Señores, la vida es una montaña rusa, de hecho hasta para las personas que estamos más acomodadas, la vida es una montaña rusa, por lo que manejense. Y nada, si usted está soltera, que no le corresponde este video, créeme que en alguna parte la vida, la dios, el universo, yo, quien sea, usted tiene algo, y ese algo tarde o temprano llegará. Chau!